Y esta semana precisamente en esa rueda de prensa que daba el comité de empresa de Navantia Feneferrol se aseguraba que según informaciones a las que habían tenido acceso dos quimiqueros contratados por Pemex que supuestamente iban a destinarse a realizar en astilleros gallegos finalmente según informaba el comité de empresa han sido adjudicados a Corea. Una información que ni confirma ni desmiente el presidente de la Junta quien hoy ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector naval gallego asegurando que se siguen manteniendo buenas relaciones con la petrolera mexicana. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha querido enviar hoy un mensaje de tranquilidad a los astilleros públicos y privados de la comunidad gallega en relación con el acuerdo con Pemex. Según Feijó, tiene vigencia y se está cumpliendo. El máximo mandatario autonómico no ha desmentido ni ha confirmado, sin embargo, las afirmaciones realizadas esta semana por el comité de empresa de Navantia Feneferrol sobre la posible adjudicación de dos quimiqueros ya a Corea. El presidente de la Junta recordó que cuando llegó en el año 2009 al poder se encontró con un sector naval sin carga de trabajo y bloqueado por una decisión de la Unión Europea que el gobierno socialista dejó sin subsanar. Y el bloque nacionalista galego desconfía de la promesa de la Junta de Galicia de que el servicio ferroviario de FEBE no se va a modificar ni a recortar hasta finales de este año, hasta el 31 de diciembre del 2012. Los nacionalistas exigen además al gobierno central que transfiera las competencias en esta materia al gobierno gallego y recuerdan que no se realiza un mantenimiento de las vías férreas ni del tren desde hace por lo menos cuatro décadas. El bloque nacionalista galego acuso hoy a los diferentes gobiernos de pasividad ante la situación del servicio del tren de vía estrecha y ancho ibérico. En este sentido, el portavoz nacionalista en Ferrol, Iván Rivas, señaló que esta infraestructura lleva más de 40 años sin recibir un mantenimiento adecuado. Desde Benigado que consideramos que estamos frente a una situación que se inició y mucho antes de esta actual crise económica con un objetivo predefinido ya desde o ano 1995 que era la eliminación de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Ferrol en la comarca. Los nacionalistas promoveran una moción en los plenos de los diferentes concellos de la comarca para que el gobierno central transfiera las competencias en materia ferroviaria a la Xunta de Galicia y critican que los posibles recortes en el futuro se deban a motivos de rentabilidad de FEBE esgrimidos por la Xunta. Por lo tanto, basou solo o seu discurso, toda a súa argumentación en termos únicamente economicistas. Por lo tanto, e non garantizou absolutamente máis nada que iso. Iso non nos quita de que a intención de FEBE pasa por suprimir servicios e pasa por desmantelar un servicio que le van desmantelando dende hai xa moito tempo. El bloque continuará con su campaña de recogida de firmas en toda la comarca para mantener este servicio e, además, el 22 de septiembre, representantes del partido saldrán en tren a Coruña e se reunirán finalmente en la plaza del Concello de Betanzos en un acto de protesta. Y los populares de Narón han criticado que el alcalde de este municipio, José Manuel Blanco, non acudiera en la jornada del martes a la reunión que se celebrou en Santiago de Compostela con el consellero de Infraestructuras Agustín Hernández para analizar precisamente el futuro de esos posibles recortes que afectarían a los municipios de nuestra comarca. Uno de ellos es el municipio de Narón. Un encuentro en el que, como decimos, se asegurou y desconfía el Vénega que se vayan a mantener esos servicios sin recortarlos hasta el próximo 31 de diciembre. Dice el Partido Popular de Narón que el alcalde José Manuel Blanco está más centrado en atender los asuntos internos de su gobierno y las rencillas personales que los problemas y los temas importantes que afectan a los naroneses. La formación de Miguel de Santiago critica al regidor por ausentarse de la reunión mantenida el martes entre el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Agustín Hernández y los representantes de los consellos de Ferrolterra y Ortegal para tratar la situación de los servicios y frecuencias de FEBE. El PP asegura que Blanco consideró que el tema no revestía la suficiente importancia a pesar de que la reunión fue solicitada por él y decidió no acudir, así como ningún otro representante municipal. El Partido Popular recuerda que Narón es la localidad que tiene más paradas, un total de seis de la línea ferroviaria, y que el tema en cuestión es de vital trascendencia para el consello. Y un grupo de afectados por las preferentes de Nova Galicia Banco se concentraron esta mañana delante del Consello de Ferrol en la Plaza de Armas para denunciar que la semana pasada desde el gobierno local se les impidió el acceso a la casa consistorial cuando se estaba celebrando la sesión plenaria. Los afectados afirman que se manifiestan de manera pacífica y que solo quieren que la entidad financiera les devuelva íntegramente su dinero. Pero una reivindicación que, por cierto, trasladaron la semana pasada también al máximo mandatario local, al alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Un pequeño grupo de afectados por las preferentes de Nova Galicia Banco se concentraron esta mañana delante del Consello de Ferrol para denunciar que la semana pasada se les impidió la entrada a la casa consistorial cuando se estaba celebrando el pleno de fin de mes. Los afectados por este producto tóxico denuncian el despliegue de policía nacional y local a las puertas del Consello para evitar que acudieran a la sesión plenaria, aunque después fueron recibidos por el alcalde de la ciudad al que le trasladaron su problemática. Hoy entraron sin problema, aunque eso sí, la seguridad del edificio consistorial les guardó el megáfono y la pancarta. Este grupo de afectados se reunirá mañana con los portavoces del PSOE, Izquierda Unida y Venegá para trasladarle sus quejas por la situación vivida la semana pasada. Más de 100.000 personas viven en Galicia directa o indirectamente de la agricultura. Aprovechando los 50 años de la PAC, de la Política Agrícola Común, se ha iniciado una campaña de información a lo largo y ancho de la geografía española para destacar la importancia que tiene este sector productivo en nuestra economía. Un sector productivo que afirman a través de varios sindicatos se está viendo afectado directamente por los recortes, ya que también se han reducido las ayudas de la Unión Europea para los agricultores y los ganaderos españoles. La campaña de los 50 años de la Política Agrícola Común llegó hoy a Ferrol. La Federación Gallega de Medio Ambiente, en colaboración con los sindicatos agrarios gallegos como Unión Sagrarias y la Unión Europea, han puesto en marcha esta iniciativa divulgativa que llegará también a Extremadura, Murcia y Aragón, con el fin de legitimar la política agrícola. Informar a la sociedad en general y al colectivo de escolares y de universitarios de la importancia que tiene mantener la política agraria común para mantener no solamente la actividad productiva de la agricultura, sino también un desarrollo, un medio rural vivo y sobre todo potenciar un sector que tiene unas funciones que van mucho más allá de la de producir alimentos, como son las funciones postsociales, territoriales y sobre todo medioambientales. La Unión Europea, principal importador mundial de los productos alimenticios y el mayor mercado de alimentos procedentes de los países en desarrollo, ha reformado su sistema de ayudas y ha propuesto eliminar por completo las subvenciones a la exportación para el 2013, lo que afectará negativamente a los agricultores gallegos. Un sector que ya estaba en sí en crisis antes de esta crisis global, ahora pues está agudizando con este tema. Como hoy hablábamos de la subida de oliva, lo que va a repercutir en sectores como el de la leche, por ejemplo, que ya estaba bajo mínimos, porque no debemos olvidar que Galicia es la región donde menos se le paga a los productores por la leche, los huesos están encareciendo, los combustibles, y entonces esto está llevándonos a que están cerrando muchas explotaciones y de una forma irreversible. Y atención los vecinos de NEDA, porque desde el Consejo se pone en marcha una serie de cursos de iniciación a la informática. Hoy en día, saber manejar un ordenador y adentrarse en las nuevas tecnologías es fundamental. Nos permite hacer casi de todo por eso. Desde el Consejo de NEDA quieren que sus vecinos también puedan acceder fácilmente y gratuitamente a estos cursos de informática que se pondrán en marcha en breve. Para más información se la facilitarán en la Casa Consistorial de NEDA. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los cursos de informática que el Consejo de NEDA pondrá en marcha este mes. El programa está dirigido a personas sin conocimientos previos, ya que se trata de cursos de nivel iniciación. Serán de 15 horas de duración, repartidas en dos horas tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Se impartirán en dos turnos, de mañana de 10 a 2 y de tarde de 5 a 7 en el aula de informática de la Casa de la Cultura. Los grupos estarán limitados a 10 personas para facilitar el aprendizaje y la inscripción se puede hacer en la propia Casa de la Cultura o llamando al teléfono 981-39-0233. Estos cursos, cuya asistencia es gratuita, son posibles gracias al convenio de colaboración firmado por el alcalde Ignacio Cabezón y el responsable de la Fundación de Estudios y Análisis, Francisco López Cañas. Nos vamos como siempre ahora hasta el puerto comercial. Fernández Ladreda para conocer el tráfico de mercancías registrado durante esta jornada de jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No propiamente dicho de los meses de julio y agosto. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para la jornada de mañana. Mañana tendremos cielos poco nublados o despejados con nubes de evolución diurna en zonas altas del interior. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos, con valores cerca de los 30 grados. Los vientos soplarán flojos del nordeste. En Cerról tendremos cielos poco nublados o despejados, temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ligero ascenso, viento flojo y variable durante toda la jornada. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. El Área de Bienestar de Ferrol concede 56 ayudas más que el año pasado para la escolarización y 36 más para las becas de comedor. Las familias recibirán 93 euros para la compra de material escolar y deportivo. El Venega muestra sus dudas sobre el mantenimiento del servicio de FEBE hasta final de año. El próximo 22 de septiembre saldrán en tren desde Ferrol para concentrarse en Betanzos. 100.000 personas viven directa o indirectamente de la agricultura en Galicia. La política agrícola cumple 50 años marcada por la reducción de subvenciones. Pues hasta aquí llegó el repaso de la Atualidad Informativa de hoy. Sigan con nosotros en Televisión de Ferrol. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche, como siempre con toda la información de Ferrol y su comarca. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.